Hoy hablaremos de los beneficios de la lactancia, además de aclarar algunos mitos y aseverar algunas realidades. Y por supuesto también tendremos que hablar un poquito sobre qué ocurre con aquellas mujeres que quieren dar de lactar y sienten que no lo pueden hacer o aquellas que lo han estado haciendo pero por alguna razón han interrumpido su lactancia y quieren retomar esta medida que es sumamente importante desde el punto de vista nutricional y que va a definir el futuro de nuestros hijos. Para ello tengo dos invitadas muy especiales. Por una parte tenemos a la doctora María Verónica Núñez. Hola, ¿cómo estás María? Hola, ¿cómo estás María Verónica? Ella es especialista en ginecología y obstetricia, hizo su posgrado aquí en la Universidad Católica y además tiene una subespecialidad en perinatología, también hecha aquí en la Universidad. Es médica tratante del Servicio de Ginecología del Hospital del Día, doctor Efraín Jurado López del IES y también tratante y parte del staff de ginecología de la Clínica San Francisco. Además tenemos a la doctora Andrea Martínez Zapatier. Ella es médico pediatra, es exalumna nuestra también. Obtuvo su título de doctora en medicina aquí en la Universidad Católica y luego el de especialista en pediatría, asimismo en nuestra universidad. Bien, ¿qué les parece si comenzamos hablando un poco sobre los beneficios de la lactancia? Hay beneficios que pueden enfocarse desde el punto de vista de la madre y otros desde el niño, ¿verdad? Entonces María Verónica, ¿qué tal si nos comienzas a hablar un poco sobre qué beneficios tiene que una mujer, luego de dar a luz, comienza a dar de lactar a su bebé? Bueno, buenos días. Primordialmente la lactancia es algo importantísimo, se conoce con mucha, es muy importante para los bebés, pero sin duda alguna también tiene un sinnúmero de beneficios para la madre. Por ejemplo, que la recuperación del parto después de un cesárea es inmediata cuando se practica la lactancia materna, puesto que el estímulo de la lactancia hace que suba en nuestra sangre una hormona que se llama citocina. La citocina está en relación con las que el útero se contraiga y regrese, involucione más rápido y la mujer se recupera más rápidamente después de un parto. También la citocina se la ha relacionado como una hormona que produce sentimientos de felicidad, de tranquilidad, por tanto también nos ayuda a disminuir esto de la ansiedad y la depresión postparto, muy común que se produce en las mujeres recién dadas a luz. También se conoce que a largo plazo disminuye el riesgo de adquirir ciertas enfermedades como el cáncer de ovario, se sabe que disminuye en un porcentaje más o menos del 4.2% por cada año de lactancia, también el cáncer, perdón, el de mama y el de ovario en un 28%. También lo que todas las mujeres queremos, bajar de peso y recuperar el peso inmediatamente, pues se consigue con la lactancia materna exclusiva, se pierde de 450 a 500 calorías por día cuando la mujer está dando de lactar. Aparte que el hecho de dar de lactar a su bebé aumenta el vínculo entre la madre y la bebé. La hormona de la lactancia, que es la prolactina, también da una sensación de tranquilidad, o sea que ayuda a que la mamá y el bebé también descansen mejor. En el caso de los niños, Andrea, ¿qué beneficios hay para el bebé al recibir esta leche de la madre? Bueno, además de los beneficios nutricionales que tiene, también tenemos beneficios afectivos, ese vínculo que tiene mamá con su bebé. Los beneficios de salud son increíbles porque aparte son beneficios en el momento y también a largo plazo. A plazo, a largo plazo. En el momento del bebito va a tener, va a haber menos alergias, además también le da inmunoglobulinas que mejoran el sistema inmunitario del bebé para prevenir infecciones, enfermedades sobre todo digestivas y respiratorias. El beneficio a largo plazo vemos que va a prevenir la obesidad en el bebé porque la leche tiene la cantidad de grasa, proteínas, hidratos de carbono necesarios y la cantidad que el niño necesita para que no vaya a tener problemas de peso posteriormente. También se ha hecho estudios de que el coeficiente intelectual de un niño que se ha dado lactancia exclusiva los primeros seis meses de vida tienen mayores puntuaciones de coeficiente intelectual que niños que han tenido una interrupción de esa lactancia materna exclusiva. Correcto. Y Andrea, tú dijiste algo muy interesante. Hablaste de darle leche materna en vez de darle leche de vaca. Hay muchas mujeres que inmediatamente se han de haber sorprendido, ¿no? ¿Cómo le voy a dar leche de vaca a mi hijo? Pero lo que pasa es que hay que aclarar que estas fórmulas infantiles, no importa la marca que sea, en realidad son hechas a base de leche de vaca, sino que obviamente han sufrido algunas, exacto, han sufrido algunas modificaciones para poderse la dar a los humanos, pero sigue siendo de base leche de vaca, ¿verdad?